¿Qué es la Comunicación de la Comunicación? ¿Qué es la Comunicación de la Comunicación? Quiero aprovechar este momento para hacer un reconocimiento especial a los niños trabajadores del Perú. En nombre del Estado, quiero decirles que lucharemos juntos por la erradicación del trabajo infantil. Mi ideal es que al culminar nuestro gobierno no haya más niños trabajando. Serán sus padres los que lleven el sustento a sus hogares. Ante esta situación, mi gobierno ha iniciado una gran transformación desde el ámbito laboral para tratar de revertir esta realidad que no podemos seguir tolerando. Uno de los retos de mi gobierno es lograr que exista una verdadera inclusión social, la cual solo se consigue proporcionando educación, infraestructura y empleo a los más pobres y a los grupos más vulnerables. En cuanto a derechos laborales, debo anunciar que muy pronto se aprobará e implementará una estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Nuestro objetivo es articular las intervenciones de las entidades públicas y privadas para reducir la participación no peligrosa en menores de 14 años y eliminar las peores formas de trabajo infantil en menores de 18 años. A través del Comité de Administración de Recursos para Discapacitados, CAREC, y el Ministerio de Energía y Minas, se entregarán becas integrales en programas técnicos de instalación de gas natural desarrollados por Senati, este año para más de 400 jóvenes que les permitirá insertarse en el campo laboral. Todos estos programas y servicios de promoción del empleo, dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y mujeres, se ofrecen en un solo lugar, la Ventanilla Única de Promoción del Empleo. Esta es una estrategia que venimos implementando a nivel nacional y con la cual ponemos a disposición de todos los peruanos servicios gratuitos de promoción del empleo. Son 28 ventanillas las que funcionarán a partir de este año en todas las regiones del país, a través de las oficinas instaladas en los gobiernos regionales. Debo anunciar también que el Gobierno está trabajando en una metodología para aplicar el principio de igualdad salarial. No podemos seguir aceptando la diferencia salarial de las mujeres en relación a los hombres, cuando se trata de ocupaciones de igual valor. Esta es una forma de discriminación laboral. Solo en el caso de ocupaciones con valor diferente, se justificaría la diferencia salarial. Mi voluntad política es que la igualdad y la justicia dejen de ser un privilegio. Mi compromiso es que haya igualdad de oportunidades laborales para todos, sin que nadie se sienta excluido en este proceso. Espero que pasen un feliz día del trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes.